hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de edición de cubo a la colección y en esta ocasión pues tenemos algo más de kiji o kiji o como le quieran llamar estamos en diferentes países en diferentes regiones y pues mucha gente pronuncia diferente estos nombres no pero bueno vemos que este es un cubo más de los que salieron en esta versión que vienen en su cápsula que la verdad es que se mira bastante bien me encanta que pongan estos como tipo exhibidores no para para poner nuestro cubo aunque sinceramente también pues esto no creo que sea más barato que una cajita de cartón no así es que yo creo que está incluido en el precio no creamos que no están regalando nada pero bueno la verdad que se ve bastante bien ya habrá quienes los usan ya habrá quienes no lo usan y simplemente termine la basura esta capsulita pero bueno lo que tenemos aquí es el cubo que se hace llamar por kiji el chinese coin cube aunque curiosamente en su página de facebook lo encuentras como el ancient coin cube que sería como la moneda antigua no el cubo de moneda antigua y pues eso de moneda antigua hace referencia justamente a la forma esta que vemos aquí que es muy muy similar a las monedas antiguas chinas como dice kino chinese coin cube que sería lo que está formando la parte central de nuestro cubo no lógicamente en la moneda china pues no no era no tenía esta figura la parte del medio no sino que era la moneda y tenía como un cuadro cortado así que podía volver a través de él no tenía un huevo cuadrado aquí en medio ni la moneda y pues de ahí viene el nombre este de él la moneda antigua no bueno vamos a sacarlo de aquí porque me imagino que ya va a tener bastante tiempo ahí encerrado y no creo que sea muy agradable para ningún cubo permanecer mucho mucho tiempo en su empaque no final de cuentas ellos fueron creados para que los usemos para que los movamos para que para que nos divertamos con ellos no entonces me imagino que después de un tiempo el cubo sea sentir un poco solo no y claustrofóbico aquí adentro quitamos la cápsula estamos esto de aquí y pues como siempre este tipo de cubos vienen bien bien cubiertos aparte de su cápsula pues viene este plástico que nos indica que es un producto totalmente nuevo y que seremos los primeros en tocarlo después de la gente de la fábrica esto va para afuera y aquí lo tenemos no la verdad es que aquí a la mano y se siente mucho más pequeño de lo que se ve adentro la verdad ahí adentro yo lo sentía mucho más grande lo siento pequeño no sé hubo tres por tres bueno si es más grande que un tres por tres pero yo creo que es más chico que por ejemplo este otro yo me lo imaginaba como este tamaño más o menos pero no es una es una medida un poco más chica pero se siente bastante bien de todas maneras a lo mejor igual lo hicieron más chico que aquel porque estaba demasiado grande que es pues aquí vemos no esto es lo que es el ancien con la moneda antigua no esta parte de aquí es lo que está simulando la moneda antigua y esto pues se mueve de esta manera no podemos girar esta monedita de aquí del centro de cada cara vamos a hacerle un zoom para que lo vean de cerca y este y aparte de estos giros pues podemos alinear estos pétalos de la moneda en tres de las caras y hacer un giro de este tipo no que sería para intercambiar pétalos la verdad es que simplemente con ver estos tipos de giro porque creo que ya no existe ningún otro tipo de giro o al menos que algún tipo jamblin o algo pero pues no no tiene sentido no porque aquí ya está totalmente bloqueado no podría girar creo que no no creo que este cubo tenga jamblin y si lo encuentro pues ya se lo estaré diciendo no pero al parecer no no simplemente son estos giros de intercambio de pétalos en las esquinas y estos giros para pues ir cambiando los pétalos de de lado en la moneda no para ser sincero creo que va a ser un cubo bastante bastante sencillo es el típico cubo de intercambio de piezas de una cara a otra nada más yo me lo imaginaba un poco más complicado no sé por qué díganme si no no sé no sé si alguien más lo ha visto o lo ha pensado no creo que sea el único yo la primera vez que vi imágenes de este cubo yo creí que era una modificación de este cubo de aquí y dirán pues porque no tiene nada que ver no pues mira qué pasa si yo lo pongo este cubo así si ven estos pétalos que son iguales a estos o al revés no creo que sería más sencillo esto si yo agarro este cubo así creo que se ve claramente la misma moneda que vemos aquí no que sería estos esta parte de aquí que sería el centro este y estos pétalos que serían estos de aquí no estos cuatro pétalos y que este giro de aquí no está no y este giro de los centros así pues que era exactamente esto no tengo la moneda aquí y pues que este giro representaba ese mismo giro que te veíamos ahí no pero ya viéndolo aquí ya teniendo en la mano creo que no tiene nada que ver uno con el otro ya que este es un cubo con un nivel de complejidad ya un poquito más alto ya tienes que entender y saber cómo funcionan estos cubos para poder resolverlos y sacar tus algoritmos existe el jamblin en este cubo y aquí creo que no simplemente este giro de aquí no existe en este cubo no un giro donde nada más movamos tres pétalos y un tipo centro que este centro vendría a ser aquí yo diría como como la pieza está oculta de aquí no que no usamos para nada en este cubo pero pero no pues en este cubo no existe este movimiento así es que yo creo que va a ser un cubo bastante sencillo este cubo lo sacó el año pasado aquí y salió a mediados del 2018 en junio fue anunciado por su página y pues en ese mismo mes empezó a salir a la venta no está diseñado pues como ya vimos aquí por el tan star o you can book es un hombre en chino y este pues aquí viene su firma y aquí está todo no la verdad es que yo cuando hubo son las modificaciones la verdad muy vistosas se miran bastante bien y me encanta no pues yo creo que vamos a empezar a deshacerlo o tú que dices crees que va a ser complicado si no tú me ayudas si no el giro del futuro pues ya nos estará diciendo si encuentro alguna situación extraña pero para ser muy muy sinceros yo creo que este cubo a ser bastante sencillo como les digo va a ser el típico cubo que simplemente se trata de intercambiar pétalos de una cara a otra pero bueno vamos a empezar a deshacerlo para ver cómo se mira de revuelto no creo que se va a ver bastante bien y luego más por ser de aquí y no a mí me encanta las calcamonías que usa aquí y estas calcamonías tipo fulbright que la verdad se miran bastante bien hacen que el cubo sea bastante vistoso si se fijan estas tres pétalos que siempre se están intercambiando en su mismo eje no entonces esto es lo que lo hace bastante bastante fácil y ya pues el intercambio este va a hacer que podamos mover los pétalos de del lugar en donde en donde quedaron no bueno yo creo que con eso es suficiente por ahora ya el día del futuro estará probando varias cosas diferentes con él para decirnos si existe alguna cosa extraña o algo que no nos estamos dando cuenta no pues miren qué les parece se mira la verdad es que bastante viendo todos esos colores y todo aquí me encanta realmente me encanta este cubo hola amigos soy el guío del futuro y aquí interrumpo el vídeo simplemente para decirles que ya he estado trabajando con él le he hecho unas 23 resoluciones y pues creo que le atinó muy bien el guío del presente no porque es un cubo bastante bastante sencillo me encantado porque la verdad es que una gira muy bien a lo mejor de repente con una sola mano es un poquito difícil girar estas estas ruedecillas de aquí las monedas pero la verdad es que gira muy bien o sea en ningún momento te causa problemas no para para girar piezas y la otra me gustó que es un cubo también muy muy sencillo e intuitivo entonces yo lo consideraría como el típico cubo ideal para principiantes la verdad es que se lo podrían regalar a quien sea si quieren hacer un buen regalo a alguien que está iniciando en esto de los cubos y lo va a poder resolver yo creo que sin problemas igual si va empezando o no tiene experiencia con cubos es aunque batalla un poquito al comienzo va a terminar entendiendo la mecánica del cubo no es muy muy sencillo pero pues me gusta al final de cuentas este tipo de cubos con su aspecto son esenciales para cualquier colección no y más porque es de esta marca de aquí lleno que la verdad saca unos cubos que se miran muy bien y de muy buena calidad pues bueno es una intervención corta pero pero pues sí la verdad es que no tengo nada que aportar acerca del cubo en cuestión de la resolución ya que pues al menos de que existe algo extra que no me estoy dando cuenta porque todas las resoluciones que he hecho son bastante bastante sencillas la verdad no me he topado con nada no se todo se va acomodando en su lugar conforme lo vas avanzando y es muy intuitivo no así es que esto sería todo espero sigan disfrutando del vídeo y nos vemos en la próxima pues bueno amigos esto sería todo la verdad es que un review bastante corto ya que no hay mucho más que decir de este cubo así es que los dejo con esta bella imagen del cubo que la verdad a mí me encanta me encanta de verdad todos sus colores y todas esas formas y pues el trabajo que hace que siempre es de mucha mucha calidad pues bueno yo me despido como cada vídeo dándoles muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo que sigo recibiendo de su parte la verdad es que anima mucho muchas gracias por todos sus pulgadas arriba que eso hacen entender y saber que les gusta el contenido que quieren más y pues por eso es que seguimos aquí en el canal muchas gracias por sus comentarios ya sean preguntas lo que sea lo pueden hacer en la parte de abajo ya saben que leo todos los comentarios siempre y cuando pues tengan respeto hacia el canal hacia la comunidad a todos están aquí no si no se han suscrito pues saben que lo pueden hacer pinchando en el logo de aquí de la esquina del canal y esto pues les va a ayudar a que lleguen notificaciones y más aún si se activan la campanita no si comparten el vídeo pues que que mejor no es la manera de que se distribuya el contenido del canal mucho mucho más lejos y más rápido y que crezcamos juntos como comunidad no pues bueno espero que sigan teniendo un excelente y maravilloso día y nosotros que pues nos vemos en el próximo vídeo adiós y